En la historia argentina y acentuando en la historia del deporte, el fútbol sobre todo, mezclado con la política, siempre se dijo que el peronismo tuvo relaciones muy cercanas con ciertos clubes atléticos, como por ejemplo Boca y Perón, Un Solo Corazón, Racing y el peronismo de Ramón Sereijo, Nueva Chicago y el Barrio de los Perales, Sarmiento de Junín y el Estadio Eva Perón, Huracán y Tomás Ducó, amistades por conveniencia con el peronismo. Y la llegada de dirigentes peronistas en clubes contreras, como Independiente, San Lorenzo, Gimnasia y Estudiantes de la Plata, Atlanta y hasta talleres de escalada. Pero, ¿qué onda con River? Un club históricamente relacionado con los cajetillas de Buenos Aires. ¿Qué onda entre Perón y el club de la banda? ¿Qué hizo el peronismo en River? ¿Y qué legado dejó? ¿Qué hizo River durante 1946 a 1955? ¿Qué relación tuvieron los militares con River en la era peronista? Y ¿sabés qué? Te voy a responder con una sola afirmación. River fue el club más ayudado por Perón en la historia. Sí, sí, el club más ayudado por Perón, no por el peronismo, por Perón personalmente, gracias a su amistad con Antonio Vespucio Liberti. ¿Querés saber de qué se trata esta relación poco conocida entre River y el partido justicialista? Seguí mirando el video entonces, así te sacás todas las dudas. ¡Deli! En septiembre del año 1944, River sacaba su propio pasquín oficial. Salía a la venta la revista River, un semanario de carácter privado y comercial que contenía toda la información del club de la banda. No solo fútbol había en esas páginas, sino los deportes que practicaba además River, como básquet, hockey, tenis y otras disciplinas deportivas olímpicas. Y como estaba directamente abocado a la situación deportiva del club, no había mucha información de carácter política, salvo en algunas situaciones donde Antonio Liberti, presidente de River, inauguraba alguna cosa. Pero la revista era pura y exclusiva de deportes de River. Durante su primer año y además el agitado 1945 en Argentina, con el surgimiento del movimiento peronista y con la figura de Perón como central cabecilla de un movimiento popular que arrasaría en los años siguientes, la revista River se mantuvo indiferente a los acontecimientos del país. Solo hablaba del club. Pero a finales de ese 1945, comienza de a poco a meter la política la cola en el club. Como en diciembre, cuando sale una publicación en River apoyando la candidatura de Pedro Canaveri, veterano presidente independiente, para que llegara y tomara las riendas de la AFA. En esa publicación, Canaveri afirmaba la necesidad de hacerles saber a los gobernantes que salgan ganadores de las elecciones nacionales del 46, sobre todo del partido justicialista que se veía alto ganador, la necesidad de hacerles conocer el trabajo social que tenían los clubes, por encima de los negocios del fútbol. Acá ya se empieza a elucubrar una unión de clubes apoyando la candidatura de Perón en las elecciones de 1946, que finalmente ganó el general. Pero no fue sino hasta enero de 1947 donde se realizó en el Monumental un festival organizado por la comunidad italiana en Argentina, a beneficio de los italianos que se estaban levantando luego de pasada la Segunda Guerra Mundial. La generosidad que tuvo Argentina con los países europeos después de la guerra es indescriptible. Para hacer un video aparte, te digo, ¿eh? Pero bueno, ese festival italiano contó con la presencia en la cancha de Ramón Serejo, ministro de Hacienda del nuevo gobierno de Perón. Serejo, como representante del gobierno nacional, también aportó a la solidaridad poniendo no solo la presencia, sino además dinero del Estado, por supuesto. La revista River de esa semana publicó una fotografía de Serejo en el Monumental, titulándolo como propulsor y benefactor de las instituciones deportivas. Así comienza el coqueteo entre la institución y el gobierno nacional, al punto que en ese mismo verano del 47, varios dirigentes de River se acercan al ministerio de Serejo para solicitarle un préstamo nacional de 5 millones de pesos. ¿Para qué quería River tanta guita? Y bueno, según Liberti, River lo había solicitado para comprarle unos terrenos en el barrio porteño de Congreso, frente a la plaza, y allí edificar una imponente sede social y deportiva del club. Mientras estaban en tratativas de ver si se otorgaba o no semejante préstamo a un club, Liberti fue a una de esas reuniones y habló personalmente con Ramón Serejo, que había hablado directamente con Perón. El préstamo se hizo, pero por menos dinero, por 2 millones de pesos, a pagar a largo plazo. Luego Perón recibió en la Casa Rosada al presidente Liberti, y ahí comienza una gran amistad muy fuerte entre ambos presidentes, el de la Argentina y el de River. Perón le regaló a Liberti una foto suya autografiada y dedicada al club River Plate, por ser una institución que se preocupaba mucho por el bienestar de un argentino físicamente superior y moralmente democrático. Finalmente el 24 de mayo de 1947 se hizo el acto inaugural con la colocación de la piedra fundamental en la que estarían presentes tanto Perón como Evita, quien sería la madrina de la sede riverplatense, pero estos no asistieron y en su lugar lo ocuparon Ramón Serejo y Ángel Borlenji, ambos ministros del gobierno nacional. Acá comienza el chupamedismo del club hacia el gobierno a la par que crecía la amistad entre ambos presidentes, y eso lo podías ver en la revista oficial de River, cuando alababan la presencia de los ministros en la inauguración de la construcción de la sede, con altos elogios a la política de deportes y al rol del estado con las instituciones deportivas que cumplían la función social de un argentino moral y físicamente mejor. River en ese entonces tenía 43.000 socios, ningún boludo Perón para buscar amigos en el fútbol, sabía que había votos seguros y ayudaba al club con más socio de la Argentina. Igual esto lo hizo con todos los clubes, pero River mucho más y fíjate lo que viene ahora. En enero de 1937, o sea 10 años antes, el gobierno nacional de Agustín Pedro Justo le otorgó mediante la ley 12.345 varios créditos y préstamos estatales a varios clubes con el fin de la construcción de sedes, estadios u otras hierbas edificatorias que necesitaban. Boca y River fueron los más beneficiados por lo que con ese dinero pudieron construir en 1938 el monumental y en 1940 la bombonera. Pero llegado al peronismo en 1946 hubo gestiones de varios presidentes, sobre todo los que tenían deudas con el estado, para que el nuevo gobierno de Perón condonara las deudas de aquel préstamo estatal de 1937. En ese momento River era el club más endeudado con el estado de todo el fútbol argentino, debido a que debía al menos 4 millones de pesos. Perón firmó el decreto y finalmente los clubes quedaron en cero con el estado, debiendo millones y millones, borrón y cuenta nueva. Le perdonaron las deudas. En 1947 al final se le otorgó el préstamo por 5 millones a River a devolver en 54 años con una tasa de interés del 3% con amortizaciones trimestrales y poniendo al monumental como garantía. Con esto el club comenzó a cancelar los pagos del terreno y en 1948 Ramón Cerejo amplió la hipoteca que grababa al estadio monumental en favor del estado, permitiéndole a River así conseguir los recursos necesarios para levantar otra hipoteca, la del terreno del congreso y salvar un préstamo tomado en su momento ante el Banco Nación que fuera avalado por un grupo de socios del club con su propio patrimonio personal. La estrecha relación entre Ramón Cerejo y River Plate fue más cercana de lo que se ha descrito, el ministro en la cancha presenciando partidos de River, pero además yendo a homenajear jugadores, a presenciar actos conmemorativos, otras competencias deportivas del club y estar presente en distintas inauguraciones que River iba logrando con los préstamos estatales. Perón enviaba siempre a Cerejo a River, ¿por qué? Porque quería el monumental para sus actos políticos. Perón sabía que el estadio monumental era el más grande del fútbol argentino, tenía las comodidades que no tenían otros grandes colosos como el gasómetro de San Lorenzo, la doble visera de Independiente, la bombonera de Boca o el reciente inaugurado Palacio Ducó de Huracán. A partir de agosto de 1947 en la revista River aparecerá siempre pero siempre un apartado dedicado al gobierno nacional. Sus obras en el deporte, las construcciones del club gracias al aporte incansable del primer trabajador hacia los asuntos sociales y comenzó a rodar la política peronista con la doctrina detrás en las páginas de la revista del club. Producir más y distribuir mejor, decían ciertos títulos de los artículos riverplatenses dedicados a la difusión de la propaganda gubernamental en la revista del club. De repente aparecieron fotos de Perón, textos y dibujos del gobierno nacional reivindicando la función estatal pero también los logros obreros, los aspectos del mundo de la producción y la economía, la función deportiva del primer plan quinquenal, etcétera, etcétera. En diciembre del 47, tanto Perón como Ramón Serejo y Juan Pistarini, ministro de obras públicas, fueron nombrados socios honorarios del club River Play. ¿Por qué? Por los servicios prestados de la institución. ¿Por qué adentro? Porque en 1948 se disputó el primer campeonato infantil de fútbol del Gran Buenos Aires, llamado Torneo Doña María Eva Duarte de Perón. ¿Dónde se disputó ese torneo? Sí, en el Monumental de River. Y con la presencia de Perón, Evita, Ramón Serejo y Liberti, donde salieron en la tapa de la revista River por primera vez. Esta sería la primera visita de Perón al Monumental, su estadio predilecto de tantas visitas que tendría en los años presidenciales. El torneo lo terminó ganando el hogar infantil General San Martín, con un rotundo éxito en taquilla y presencia. Todos querían ver al presidente en el estadio como uno más. Y Perón estuvo en la cancha hasta la entrega de premios. Obviamente salió una cobertura especial de la revista River a este acontecimiento, como también los medios peronistas halagando la función del Club River y su monumental estadio, valor de todos los argentinos. Perón no solo iba al Monumental a ver partidos de primera división o de la selección argentina, que cambió de sede del gasómetro a River, sino además presenció otras actividades deportivas como el atletismo, ciclismo y hasta cierre de años lectivos que se hacían en el estadio. A partir de aquí, Perón y Evita iban al Monumental más seguido que a la iglesia. En 1952, por ejemplo, asistieron a la inauguración de los torneos infantiles Eva Perón, los actuales torneos Evita, con la presencia también de Valentín Suárez, ahora presidente de la AFA, y Ramón Zairejo, que ya no era tan amistoso al gobierno nacional luego del escándalo entre Banfield y Racing del año anterior. Todos estos acontecimientos tuvieron sus propios elogios en la revista River, a lo que el gobierno nacional le devolvía los halagos mediante publicaciones en la revista Mundo Deportivo, digamos, el gráfico peronista. Pero llega el año 1949. Ya superado a medias el conflicto con la huelga de los jugadores profesionales, que se comió el puesto de presidente de la AFA a Oscar Nicolini, el sucesor de Canaveri, y puesto ahora a Valentín Suárez, que venía de dirigir la fundación Eva Perón, el 4 de mayo de 1949, los medios internacionales se sacudieron con una tragedia espantosa en el mundo deportivo. El primer equipo del Torino, de Italia, en el regreso por avión desde Lisboa, se estrelló contra el muro de contención de la parte posterior de la Basílica de Superga, en una colina en la ciudad de Turín. El saldo fue trágico. 31 víctimas fatales, entre ellos los 18 jugadores del equipo. El Torino en ese entonces era el mejor equipo italiano y europeo del mundo, solo comparado en el planeta fútbol con la máquina de River de unos años antes. Era prácticamente la base de la selección italiana que iba a disputar el Mundial de Brasil un año después, pero no lo logró y terminó falleciendo todo el plantel en ese trágico accidente. Y acá vamos a romper un mito que se supo por años y años y décadas y décadas que lamentablemente no es verdad. River fue a jugar un partido solidario a Italia contra el Torino símbolo. Pero no fue por la solidaridad, nada más, que no dudo que la hayan tenido, sino había un entramado político detrás, con Perón, Liberti, Valentín Suárez y el consulado argentino en Génova. Mirá. Días después de la tragedia que sacudió todo el ambiente deportivo del mundo, Perón y Liberti tuvieron varias reuniones secretas. Se hablaba de River, de política nacional, de política internacional y por supuesto se tocó el tema de la tragedia del Torino. Hay que hacer algo, dijo Perón. Un partido a beneficio acá o allá, pero Argentina tiene que demostrar solidaridad con el pueblo italiano, como lo venía haciendo ininterrumpidamente desde 1945. Liberti puso su club a disposición, pero a cambio el viaje lo tenía que costear el gobierno. Y el favorcito mutuo tenía otro objetivo secreto más, un puesto político importante en el gobierno nacional para Liberti. Una apuesta internacional para Perón muy fuerte en el extranjero, el consulado argentino en Génova. Tenía que ser peronista. Es que había que seguir con la propaganda del gobierno como lo había hecho Evita en sus viajes a España y a Francia. Y ahora le tocaba a Italia. Y como también fueron los viajes de River a Inglaterra, Independiente a Italia o a España, y Platense y San Lorenzo y tantos clubes que fueron de gira a Europa gracias al aporte del Estado de parte de Perón. Dos semanas después, una delegación del club Real Play se hizo presente en la Casa Rosada para recibir una especie de bendición del presidente Perón y la ayuda estatal para cursar el viaje hacia Europa y jugar el mítico partido amistoso contra el Torino Símbolo, un equipo integrado por grandes jugadores de los restantes equipos del Calcho. Todo lo recaudado iría a la familia de los players fallecidos y partes de la delegación y periodistas del Torino que también fallecieron en ese accidente. Allá fue River, con Ángel Labruna a la cabeza. También fueron Amadeo Carrizo, Ricardo Bagi, Néstor Pipo Rossi, José Ramos, Héctor Grisetti, el petizo Yácono, Félix Lustó, Juan Carlos Muñoz y Alfredo Di Stefano, todos integrantes de lo que quedaba de la máquina. También fueron Soria, De Zico, Oscar Cole y Santiago Kelly. ¿Querés saber una curiosidad de todo esto? Mientras River estaba en Italia en el torneo local de la AFA, jugó ese fin de semana con Racing y jugaron con todos los suplentes. Y aún así, el Racing que fuera campeón ese año cayó como local con el River suplente por 3 a 0, donde la rompió Eliseo Prado, un joven crack de River que brillaría en los años 50. Ese partido en cancha llena entre el Torino y River salió 2 a 2, pero el resultado no importaba. Importaba el gesto solidario del River de Liberti con el momento trágico y tan rápido con el que se hizo presente el club argentino. Acá nacía la famosa amistad que aún perdura entre River y el Torino hasta el día de hoy. En 1950, parte de ese préstamo que fue otorgado al club para construir la sede en Congreso fue utilizado para comprar un jugador carísimo de la época, el uruguayo Walter Gómez, proveniente del Nacional de Montevideo, sancionado por un año por la Asociación de Fútbol Uruguaya, debido al quilombo en el famoso partido de la fuga que terminó en escándalo en el centenario. Walter Gómez vino a ser el reemplazante natural de Alfredo Di Stefano, que huyó de la Argentina tras el escandaloso epílogo de la huelga y se fue a jugar a Colombia que pagaban más y mejor, aunque de manera ilegal. La incorporación después de Santiago Bernaza más la promoción de Eliseo Prado más el uruguayo Walter Gómez y la Bruna Ilustó serían las piezas claves para el River de los años 50, el de la maquinita. Mientras Perón y Evita seguían yendo al Monumental cada vez más seguido, a presenciar el final de los torneos infantiles de fútbol Evita y la revista River seguía elogiando al gobierno nacional con fotos y artículos, rememorando la gran obra deportiva y social para 150.000 niños y el incremento de los destinos de una patria justa, libre y soberana. Ramón Serejo, el abogado de los clubes, como lo había apodado Perón en 1951, fue homenajeado por la AFA y también por el club River Play. Silocón decoraba como un ferviente impulsor del deporte argentino, reflejando las inquietudes de Perón por el deporte patrio. Serejo se llenaba la boca hablando bien y tirándole flores al Club de Liberti, como una institución plenamente identificada con el pueblo, por su importantísimo rol en los torneos Eva Perón, además de poner a disposición del Estado siempre su propio estadio monumental para alojar delegaciones que venían del interior del país a disputar los campeonatos deportivos. A mediados de 1951, el torino símbolo le devolvió el gesto solidario a River y vino a jugar al Monumental por los festejos de los 50 años de la fundación del club millonario. La revista River seguía repolítica, con una foto en la tapa de Evita y Perón diciendo, ni un solo centavo, aclarando que la totalidad de los recaudados de ese partido en Núñez sería destinado a la fundación Eva Perón y la otra parte a una fundación similar en Turín. También se desarmó en elogios y halagos para con el gobierno de Perón, diciendo que la nueva Argentina de Perón y el viaje a Italia fue una hazaña del club y del gobierno, que gracias a sus políticas en el deporte, pude hacer todo esto posible. Perón y Evita fueron a ese partido entre River y el Torino y salieron en fotos, como esta dando el puntapién y sal del partido con una pelota de cuero de 1914, fecha en la que el Torino había hecho una gira por Argentina, allá lejos y en el tiempo. Hubo entrega de trofeos, el descubrimiento de una placa conmemorativa, hubo fotos con los dos planteles juntos, todo eso frente a una multitud que no paraba de gritar, River y Perón, un solo corazón. Unos días después, la delegación del Torino pasó a visitar a Perón y Evita en la Casa Rosada y en el Ministerio del Trabajo y le regalaron al presidente un sable como obsequio, que la revista River publicó orgullosamente. Días más tarde, Perón recibió a la delegación de River junto a Antonio Liberti, que aún le debía el favor del viaje a Italia y le obsequió una copa donada por Eva Perón y el presidente los elogiaba diciendo que el club River Plate había hecho un servicio importante para el país en el exterior. Además, Perón destacaba en los medios que cubrieron esa reunión que el viaje de River a Italia no solo fue posible por el gesto solidario del club, sino además por el aporte económico del Estado y la predisposición de la empresa Fama, la sigla de Flota Aérea Mercante Argentina, empresa aerocomercial del Estado, dependiente del Ministerio de Transportes de la Nación, impulsando tal vez la empresa estatal por sobre las privadas que les entonces proliferaban en cuanto a viajes de aviones. Tiempo después, en un clásico entre River y Racing en el Monumental, Evita dio el puntapié inicial y Perón más otros funcionarios del gobierno fueron ovacionados en el estadio, saludando al árbitro inglés, condecorando a Ángel Labruna con una medalla alusiva al exitoso viaje a Italia y agradeció mediante una nota escrita al club River Plate por ser nombrado huésped de honor. Esa nota escrita de puño y letra de Perón salió la semana siguiente, publicada en la revista River. Además, otra curiosidad más, la amistad entre el Torino y River sigue hasta hoy en día vigente y quedó plasmada en el regalo de camisetas mutuas. El Torino recibió la camiseta blanca con la banda roja de River y el millonario recibió la camiseta de vino tinto del club italiano. Con los años, ambos clubes usarían y siguen usando hasta hoy en día estos colores del club amigo como camisetas suplentes para homenajear aquel mítico partido de 1949 donde sellaron para siempre la amistad entre estos dos clubes. De hecho, Amadeo Carrizo llegó a ir hasta Torino antes de su muerte, siendo el último jugador vivo que había jugado aquel histórico partido. Aunque no todo fue buena, en estos años River vivió el sinsabor del fallido edificio en la sede en el barrio Congreso y resulta que a finales de los 40 se incendió el mercado del plata y Jorge Zabaté, intendente de la ciudad de Buenos Aires en 1952, le pidió la colaboración al club River Plate para los planes de abaratamiento en adición al plan económico del gobierno nacional, ya que los tiempos de bonanza habían empezado a ceder. La intención era poner allí en donde se estaba construyendo la nueva sede de River un mercado feria modelo en reemplazo del incendiado. Esta era una especie de cesión precaria bajo la ley 3.110-52 hasta que el club River pidiera la restitución del predio cuando el gobierno nacional construya el nuevo edificio del mercado. River aceptó equivocadamente y cedió los terrenos de la sede a la intendencia de la ciudad de Buenos Aires. Allí no se construyó nada, solo sirvió para los materiales que se utilizaron para construir el edificio cerca del obelisco, justo en el terreno de al lado. En 1965 volvió a funcionar allí el mercado del plata, pero River no recuperó su terreno y ahí comenzó una larga lucha por la restitución histórica del viejo predio de la sede, que estuvo cerca de obtenerla durante la última dictadura militar, pero todo quedó en la nada. Hasta hoy en día River sigue sin recuperar esos terrenos que le había cedido el gobierno peronista. Cada día la revista River era cada vez más peronista, desarmándose en elogios al gobierno nacional como en 1952 cuando Perón decretó que todos los clubes de AFA no les cobraran entradas a menores de 12 años, bajo el título de los únicos privilegiados del fútbol. Pero además ya se estaba yendo un poco a la mierda porque ya no hablaba siquiera de temas relacionados entre el gobierno y River, sino tocaba más temas, como la inauguración de la Casa del Deporte, donde Evita, Perón, Héctor Cámpora, presidente de la Cámara de Diputados y hasta la presencia del piloto de TC, Juan Galvez, eran fotografiados para la revista River. Pero además de tocar temas como estos, sumados a que ya contenían más que una sola página, sino dos y hasta tres páginas dedicadas al peronismo, River, mediante su pasquín oficial, destacaba la inversión pública en políticas deportivas. Pero además había notas sobre la Dirección General de Propaganda del Ejército, donde invitaba con mensajes subliminales a los lectores de River a enlistarse en el ejército. Sí, esto es cierto. También se hablaba del desarrollo de las distintas industrias, hasta la política universitaria o el desarrollo del avión Pulki II, y otras cuestiones de las obras gubernamentales que ya ni de fútbol se hablaba. La revista River se había transformado de a poco con los años en una difusión más de la doctrina peronista. Pero los eventos públicos organizados por el gobierno no cesaban en River, desde más partidos de AFA hasta actos con tintes políticos deportivos, como fue lo organizado por la Confederación Argentina de Deportes, llamada La Fiesta del Deporte, con la presencia solamente de Perón, donde condecoraba con la orden de la medalla peronista a los grandes deportistas de la época, que se destacaban en ese periodo. Y tanta ayuda y tanta ayuda y tanta asistencia, el Estadio Monumental fue designado finalmente como sede de los Juegos Panamericanos de 1951, destacando la obra de River con su alta capacidad institucional y sus grandes dirigentes que no solo servían al consenso nacional, sino también al consenso internacional. Y ahí van fotos de Evita y Perón saludando deportistas extranjeros de otros deportes y de otros países. Todas fotografías que la revista River, por supuesto, publicaba orgullosamente por tratarse de ser sede su propia cancha. Pero más allá de los préstamos que el gobierno le otorgaba exclusivamente a River por la amistad entre Liberty y Perón, también aportó su grano de arena en el mejoramiento de las veredas y otras obras como la construcción de un balneario riverplatense, gracias a la ayuda del Ministerio de Obras Públicas, que quizás sería un cambiazo por la sede que River le otorgó al Ministerio en el Congreso. No sabemos. El embellecimiento del estadio, del club y del barrio se debían enteramente a las obras públicas de Perón, en colaboración con el Ministerio de Obras Públicas y el aporte de Liberty desde River. El acto de cierre de las obras, con presencia de Everón y la premiación del atleta Delfo Cabrera y la ceremonia del cierre del Campeonato de Fútbol Infantil Eva Perón y la condecoración de la Copa de las Naciones, con presencia de una Evita prácticamente enferma, cerraban los festejos siempre en River. Antonio Liberty en la revista del club decía, imposible olvidar en qué medida nuestra evolución de los últimos años ha sido posible, merced a la generosa predisposición del excelentísimo señor presidente de la nación Juan Domingo Perón y de su dignísima esposa Doña Eva Duarte de Perón, los verdaderos mecenas en los estímulos para todos los deportistas sin excepción y para las instituciones que difunden el deporte. Pero entre River y el peronismo no todo eran favorcitos y el uso del monumental para actos públicos estatales. También hubo puestos políticos detrás para dirigentes, para acomodarse bien los cinturones y engordar con la teta del Estado, que no te das ni cuenta. Mirá. El primer presidente de la historia de River, el doctor Leopoldo Barth, había sido un hombre de confianza de Hipólito Yrigoyen y fue diputado nacional por la Unión Cívica Radical entre 1922 y 1930. En los años 40 perteneció a la lista de Antonio Liberty que ganó las elecciones en River en 1943 y ahora dentro del club era un vocal titular encargado del área de cultura de River y especialista en higiene y salud laboral. Ya con el peronismo en el gobierno nacional dio conferencias en el club sobre salud en el trabajo y los derechos de los trabajadores y en 1947 se afilió al partido justicialista y ocupó un cargo en el gobierno como director general de higiene y seguridad del trabajo dependiente del ministerio de salud de Ramón Carrillo. Además participó junto a otros dirigentes riverplatenses en 1950 del descubrimiento de un busto del general San Martín en la cancha de River por el centenario de su muerte y fue él el que propuso nombrar la platea del monumental como la famosa platea San Martín a partir de ese año. Otros socios históricos de River como el general Laureano Anaya o el teniente coronel Juan Castro también tuvieron sus cargos oficiales en el gobierno de Perón. Juan Castro ocupó el cargo de jefe de la casa militar y luego fue secretario de transporte desde mediados de 1948 y principal nexo entre gobierno, ministerio y club para el prodigioso viaje a Italia en el 49. Pero muchísimos funcionarios del gobierno entre el sector de comunicaciones, del área de salud, del ámbito militar y otros sectores eran todos socios de River y todos aportaban su granito de arena y eran el nexo entre algún favor del gobierno para con el club. ¿No te resulta raro que en el primer partido televisado de la historia del fútbol argentino haya sido un San Lorenzo River en el gasómetro en el 51? Viste, todo tiene que ver en la historia, todo va relacionado con algo anterior. A finales del año 1950, por ejemplo, el general Anaya escribe personalmente en la revista River elogiándolo por demás las obras del gobierno nacional en materia deportiva y cómo esto llegó a todas las esferas y clases sociales del país. Y River lo termina homenajeando en su estadio debido al ascenso en la carrera militar días después. Pero la revista River siguió cada vez más peronista cuando incorporó varias publicidades estatales agasajando a los socios riveplatenses que cumplían funciones en el gobierno, ya sean en Aerolíneas Argentinas, en el Comando de Institutos Aeronáuticos Militares de la Fuerza Aérea Argentina y también en las líneas aéreas del Estado. También hubo informes y dedicatorias desde River agradeciendo al Club Argentino del Norte de Tucumán por recibir la visita del millonario donde el estadio pasaría a llamarse Eva Perón, al igual que el Estadio de Sarmiento de Junín cuando fueron los planteles de River y Racing como invitados. Por supuesto que River apoyó la candidatura de Perón en la reelección del año 51. La nueva Argentina tiene que seguir de pie funcionando con sus proyectos y objetivos, decía la revista, cual festejó el triunfo peronista en las elecciones. Con la etapa de Perón y el título, el deporte ha de seguir contando con su aporte. Gracias a Perón y sus energías y su patriotismo seguirán aplicando asegurar la felicidad del pueblo. Pero en estas notas y artículos dedicados a las elecciones que ganó el peronismo en el 51, también se hablaba de una nueva reelección de Liberty en el club. Y aunque el apoyo era total por un nuevo mandato, sobre todo por el apoyo del gobierno hacia la figura de Liberty en River, el presidente no se presentó. Le había llegado la hora de cobrar el favorcito de Italia y a finales de 1952 partió de Buenos Aires con rumbo a Génova para asumir el cargo de cónsul de dicha ciudad. En la revista River se le dedicaba el texto diciendo, ahí va el más extraordinario dirigente deportivo que haya conocido el fútbol argentino en todas las épocas. Deja de lado tantos años de lucha por el club para consagraciarse de lleno a los servicios de la nación y a los del gobierno del general Perón. La actividad como cónsul en Génova de Liberty era siempre publicada en la revista River. El favor había sido saldado. En julio de 1952 tras el fallecimiento de Eva Perón y la suspensión del principal torneo de AFA por un mes y medio, la revista River, ya un pasquín peronista más, publicó fotos de la primera dama con títulos diciendo nuestro dolor y otros títulos diciendo el deporte está de duelo. Fotos y fotos de Evita en el Monumental empapelaban la revista del club. Muchos funcionarios y dirigentes de River asistieron al sepelio y el club cerró sus puertas por tres largos días adhiriéndose al duelo nacional. Varias semanas después y antes de reanudarse nuevamente el torneo, un delegado de River propuso a la AFA ponerle el nombre de Eva Perón al campeonato oficial de primera división. Se logró y así se llamó el torneo. Meses después, los jugadores de River participaron de un homenaje en la sede de la CGT y otro acto homenaje en el club, donde quedó plasmado tanto en la revista River como en el archivo de memoria y balance del mismo club del año 52, refiriéndose a Evita como la excepcional animadora de todas las manifestaciones que contribuyen en la formación de una juventud sana y vigorosa. Y ahí van muchas fotos del sepelio y otras de Evita en la cancha diciendo Eva Perón que en paz descanse, jefa espiritual de la nación, homenaje del club River Play. Ah, pará, 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 me faltó algo, eh. A fin de año, River salió finalmente campeón luego de cinco largos años en el torneo llamado justamente Eva Perón, que cortó la racha de Racing. Pero fue un campeón raro, eh, ya que la última fecha en Rosario contra Neubels, el partido se suspendió por incidentes en la tribuna leprosa y todavía faltando mucho para terminar. El tribunal de disciplina de la AFA le dio ganado el partido a River y por lo tanto fue campeón en el escritorio, eh. Y lo primero que hizo River fue agradecer como hacían todos los deportistas ayudados por el gobierno en esa época, primero a Perón, luego a la patria y finalmente a sus familias. No sé, raro. En mayo de 1953 se descubrieron bustos de Evita y Perón en el Hall del Monumental y en la revista River se hablaba del ferviente apoyo al segundo plan quinquenal, que tenía un secreto detrás. River buscaba la financiación del estado, ¿otra vez? ¿Para qué? Para terminar de cerrar el estadio. Y el plan quinquenal le venía al pelo. Perón veía que el estadio era gigante, pero si se terminaba de cerrar sería colosal. Sobre todo cuando asistió a los partidos amistosos de la selección argentina contra España y contra Inglaterra en el 53, donde brilló Ernesto Grillo con sus goles. En estas jornadas de fútbol, el estadio monumental, faltándole todavía una tribuna, albergó más de 90.000 espectadores. ¿Cuánta gente iba a ir si tenía todo el estadio terminado, papurri? En octubre del 53, Enrique Pardo, el nuevo presidente de River, junto a Perón y varios funcionarios del gobierno, muchos socios de River, fueron a un acto en Vicente López en apoyo al segundo plan quinquenal e inmediatamente se vinculó a River con el interés por ser parte principal del plan para poder terminar de cerrar ese estadio. Y eso produjo muchísimos enojos de parte de los otros clubes. Veían ciertos favoritismos y demasiados favores personales a River de parte de Perón. ¿Y cómo contestó River? Por supuesto con la revista, defendiendo la política crediticia del gobierno nacional y criticaba sin nombrar clubes a las otras instituciones que habían despilfarrado el dinero del estado con sus préstamos, sin dedicarlo a la sana obra deportiva de los jóvenes, como había hecho River. Además, una curiosidad más, Perón estuvo presente en aquel River Boca del 53, que ganó el Genese sobre la hora acompañado por Milton Engenhover, hermano del presidente de Estados Unidos y embajador yanqui en la Argentina. Como siempre, Perón era idolatrado por todo el estadio. En 1954, Perón no asistió tanto a las canchas. Los años peronistas estaban cayendo a pedazos, pronto a ser derrocado, que asistió pocas veces al Estadio Monumental, su estadio predilecto. Solo a fin de año se hizo presente en el estadio para inaugurar los tableros de cristal de una cancha de básquet cubierta, dando el salto inicial de un partido entre los equipos femeninos de la Unión de Estudiantes Secundarios y la Escuela 9 de Julio de Caseros. Más notas todavía y fotos de su sonrisa con las deportistas en la revista River, que lo llamaba el primer deportista argentino, o el otro sobrenombre como el constructor de la nueva Argentina. Durante ese 1954, el año que explotó la hinchada de Boca, quien ganó su único título durante la década peronista, River obtuvo los terrenos aledaños al Estadio Monumental, comprometiéndose a iniciar en ese lugar un parque infantil para cadetes llamado Eva Perón. En la memoria de balances del año 54, se sigue elogiando la colaboración de los poderes públicos con el club River Plate, desde préstamos crediticios hasta la predisposición del Estadio Monumental para seguir siendo sede de los campeonatos infantiles de fútbol Eva Perón. Y finalmente, en el último año del gobierno del Pocho, en 1955, antes de Cerro de Rocado, el Estadio Monumental fue utilizado como escenario de los Juegos de la Niñez y la Juventud, que contó con la presencia de Perón. Además, se realizaron en las salas del club dictadas por el gerente las jornadas doctrinarias peronistas, destinadas exclusivamente al personal de la institución, en modo alusivo a las políticas de prevención social del mismo gobierno. La revista River destacó el homenaje a Perón como el primer presidente honorario de la AFA y la continuación de la obra de la colonia infantil que había comenzado Liberti y continuaba Enrique Pardo. Aunque estos dos se habían peleado fuertemente, pero el apoyo al gobierno peronista continuaba intacto. Hasta que llegó septiembre del 55 y el gobierno de Perón fue derrocado. La revista River, rápida como los desbordes del cabezón cibure en esa época, pegó el volantazo político enseguida y en sus artículos elogiaba al flamante ministro del ejército y antiguo socio del club, el general León Bengoa. Mientras que unas páginas más adelante se afirmaba y expresaba que por los sucesos de dominio público, o sea, el derrocamiento de Perón, se han restituido todas las libertades. Falso como fullback central, boludo. Encima en la memoria y balance del año 55 no se nombra ni siquiera un parrafito al gobierno peronista derrocado. La colonia infantil se inaugura y abre pero sin nombre y aparece una comisión investigadora de todas las asociaciones deportivas instauradas por el gobierno militar de Aramburu para ver de dónde habían sacado tanto dinero los clubes para crecer tan rápido. El club con los balances, los números y los empleados fueron transparentes a la hora de dar la información. Y los militares y sobre todo el coronel Ojeda, presidente de esa comisión investigadora, lo resaltó y elogió al club. River ya se había olvidado de Perón y estaba a las órdenes ahora del nuevo gobierno militar. Te paso el último dato, River volvió a ser campeón en 1953 dedicándole el título otra vez a Perón. Y en 1955 también, pero esta vez no hubo de dedicatoria al expresidente derrocado. Y con la venta de Sibori al calcio italiano en 1957, al año siguiente comenzaron las obras para poder cerrar el Estadio Monumental, pero solo le bastó para la tribuna Sibori baja. Las obras de la tribuna alta llegaría en 1973 con el anuncio del nuevo gobierno de Perón cuando eligieron al Estadio Monumental como una de las sedes del Mundial Argentina 78. Si querés saber cómo se terminó el Estadio Monumental, te dejo este video de la relación de River y los militares. Te invito a que likees este video si te gustó, comentes qué te pareció, si sabías esta historia entre Perón y River tan cercana y bueno, suscríbete al canal que eso me ayuda un montón también. Abajo te dejo el link de cafecito para que quieras o puedas financiar investigaciones como estas para futuros videos con el aporte económico mínimo, ya que los libros me cuestan un montón y tengo ganas de comprarme uno para hacer una nueva historia. Y bueno, yo ahora me voy a hacer otro video, mientras vos quedate viendo este. Muchas gracias por vernos y bueno, hasta luego. Recordatorios.